Asalto Apoderaos de esas zonas Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen Estamos tomando la zona Nuestra iniciativa va en ascenso Atacad las zonas El objetivo es nuestro Iniciativa en aumento Tomad esas zonas Siguiente objetivo disponible Adelante Defended el terreno Tomad zona en curso Objetivo está asegurado Zona objetivo marcada Ya sabéis lo que toca Están tomando esa zona Paseos con la última zona Así se hace Mantened la ventaja Lealtad al partido Lealtad a la madre patria Victoria